Un saludo fraternal queridos hermanos, mi nombre es Carla Jiménez, soy líder de OANSA en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el corazón de Sudamérica. En estos días hemos podido tener nuestra jornada especial de entrenamiento para líderes de OANSA aquí en Bolivia con la participación de más de 800 líderes. Y queremos a través de este evento tan importante unirnos en oración por los niños y niñas de Latinoamérica. Sabemos que hay mucha necesidad realmente de obreros, hay mucha necesidad de recursos y también hay mucha necesidad espiritual en la vida de las familias y de los niños. Y queremos unirnos a ustedes para poder orar juntos, para poder rogar al Señor que Él nos ayude y nos dé todo lo necesario para poder seguir evangelizando y discipulando a la niñez y a la juventud de Latinoamérica y del mundo. Oremos por favor. Amado Padre Celestial, en este tiempo tan especial que podemos reunirnos Señor para rogarte Padre Santo por la niñez y la juventud en Latinoamérica. Primeramente venimos delante de Ti, Señor, honrándote, alabándote y glorificándote Señor. Porque Tú nos has dado Señor el privilegio de poder trabajar para Ti y servirte Padre. Porque la niñez y la juventud son importantes para Ti. En este tiempo Señor queremos pedirte por aquellos niños Señor que están sufriendo necesidades de toda clase Señor. Aquellos niños que están siendo maltratados. Aquellos niños que no están teniendo lo suficiente Señor para sus necesidades, tanto físicas, emocionales y espirituales Señor. Queremos pedirte Padre amado que Tú levantes Señor obreros en este tiempo y corazones bondadosos Señor para poder proteger Señor a la niñez y a la juventud en toda Latinoamérica. Padre ayúdanos a nosotros también y revístenos Señor del poder de Tu Espíritu Santo Padre. Para poder hablar, para poder actuar, para poder ser ejemplo también Señor como líderes y que podamos ser ejemplo en todo Padre Santo. Que podamos tomar acción en todas las cosas y las actividades que nosotros podamos hacer y realizar. Padre queremos pedir Tu bendición sobre cada uno Señor de mis hermanos líderes de OANSA en toda Latinoamérica. Que cada semana Padre ofrenda Señor su tiempo para poder servirte de la mejor manera. Padre bendícelos, ayúdalos en todo lo que necesiten en este tiempo difícil Señor. Gracias Padre porque sabemos que a pesar de las dificultades Tú nos ayudas, Tú nos fortaleces y Tú nos muestras Señor Tu voluntad. Gracias por ese deseo que hay de todos mis hermanos de reunirnos juntos en oración para poder Señor interceder por nuestra niñez y nuestra juventud. Que actualmente está siendo atacada Señor por el mal, está siendo atacada Señor por el enemigo. Queremos pedirte Señor sabiduría para las familias, para los padres. Que Tú proveas Padre Santo aquella capacidad Señor de poder proteger a los niños de alguna manera Padre Santo. Levanta Señor a hombres valientes, tanto en los gobiernos Señor, pero sobre todo Señor a líderes espirituales que puedan guiar y que puedan Señor levantar Padre Santo esa bandera, Tu bandera Padre, que podamos hablar Tu Evangelio, predicarlo Señor. Porque Tú Padre Santo harás el resto a través de Tu Espíritu Santo, porque la salvación es Tuya, es Tuya Señor. Gracias porque nos has dado ese don tan precioso, gracias por Tu misericordia al tomarnos en cuenta Señor para trabajar en Tu obra. Que podamos ser hallados fieles y dignos Señor delante de Ti. Ayúdanos Padre, necesitamos cada día más de Ti. Bendice Padre Santo a cada uno de los niños que se encuentran en cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar de Latinoamérica Padre. En todo lugar donde se encuentre un niño Señor, proveele Padre, ayúdalo Señor. Y que sus oraciones también sean contestadas Padre Santo. Tu palabra nos muestra que nosotros debemos ser como niños Señor. Porque cuando los discípulos no pudieron entender el reino, Tu reino Señor, Tú les enseñaste a través de un niño Padre Santo. Gracias Señor, transforma nuestro corazón para que podamos ser más Señor como niños, para que nuestro corazón Padre Santo sea de agrado delante de Ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos Señor. Ayúdanos y bendícenos Señor, porque queremos Tu bendición Padre. Te pedimos Señor todo esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga queridos hermanos.